Música Bueno, por lo menos llegaron los dos Llegamos los dos, llegamos los dos Trajimos acá, estamos, avisamos, buenas noches Yo soy Luis Alexis Leiva, como saben, ya saben los que están escuchando el programa y los que no sabían Lo van a saber ahora Me acaban de conocer Me acaban de conocer, llegando Tenemos acá a Lucas ya restablecido con su memoria y toda su psique funcionando Lucas Ferrero con nosotros, bienvenido Lucas, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un placer como siempre estar acá Y viniste con peso Sí, la verdad que como me dijeron que el tema era novelas maximalistas Decidí traer dos libros que después, bueno, a lo largo del programa Bueno, mal no se podían traer, vamos Yo estuve subiendo fotos hoy en el Facebook de algunas novelas maximalistas que vamos a estar grabando hoy Porque no las iba a traer, obviamente No las puedo traer yo, no, no las puedo traer Será un montacargas para eso Por eso menos Y, bueno, así que Lucas, bienvenido, la primera vez que venís acá a la tribu Sí Al aire Por lo menos al aire Un placer como siempre Ya lo tuvimos antes, estuvimos, los que no nos conocían antes, estamos contándoles Lucas Ferrero, periodista, productor, especialista en cómics Es columnista de radio Columnista de radio Cebador absoluto, no solamente de mates, sino de temáticas ¿Sí? La persona que mejor te va a dar manija a un tema, bueno Sí Nunca Él ya vino antes, hablamos sobre al amor una vez y sobre honra Sí No me conradies quedó ahí grabado Claro Que es cuando ya te vas más allá de la mía, básicamente Y ya quedó la frase no me conradies Claro, no me conradies es como el epítome de lo peor que te puede pasar en el mundo ¿No? Es más o menos eso Sí, total, sería Marlon Brando yendo del horror, del más oscuro lugar, de la oscuridad dentro de un colectivo sin ningún tipo de aire acondicionado Claro, cierto, vos sabrosas de Zamora Exactamente La frase del horror del horror justamente quedó inmortalizado en la voz de Marlon Brando Pero hace poco, alguien que pasó por el programa aquí, Marcelo Figueras, que tiene su vez otro programa de radio Se lo hizo leer al Indio Solari Y la voz del Indio Solari diciendo el horror, el horror, creo que ya Casi que lo separa de Marlon Brando y ahora lo actualizamos con el Indio Qué impresionante Terrible Sí, 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 te pone la piel de gallina el míster leyendo esas cosas Sí, sí, también un gran lector Sí, bueno, un gran lector De toda esa literatura trash que había quedado en los 70 Y un poco de ahí vamos a rescatar el tema de lo maximalista, ¿verdad? Yo pensé, cuando me dijeron los libros maximalistas, yo pensé que era un término acuñado por Lucas No, no, no Que tenía todo lo que desea parar No, no, o sea, para todos los oyentes como que el maximalismo, o sea, explicándolo brevemente Porque tampoco vamos a terminar hablando de conspiraciones del posmodernismo Sería como una obra que intenta vomitar todo a la vez Así que antes de empezar a hablar del maximalismo vamos a explicar técnicamente de qué estamos hablando Hablar bien es una gilada En el sonido y la furia te traemos El diccionario furioso Y queda como un duque en la puerta de la bailanta ¿De qué hablamos cuando hablamos de maximalismo? Y no estamos hablando de los maximales No, no ¿Saben? No Mucha gente tiró el chiste de los Transformers Hoy no vamos a hablar de la novela de los Transformers Por favor Es de qué hablamos de maximalismo Cuando hablamos de maximalismo, algo más carveriano que eso no debe haber Pero bueno En principio, y ahora voy a tirar algo para que después lo contradigamos encima Y nos vayamos directamente a las manos Porque nosotros hacemos dialéctica Es una corriente artística que surge a finales del siglo XX Por lo menos con su nombre Y a principios del siglo XXI A diferencia del minimalismo Donde, está la frase ya que alguna vez lo hablamos con Goebbels Que dan por sentado que menos es más El maximalismo se para frente a esto y dice ¿Por qué es más? Es más Si no preguntenle a Goebbels que escribe el absoluto O preguntenle a Wagner Y el explicando de Wagner No, Wagner no es menos es más Wagner es cada vez más y más Y va reventando y cada vez ¿No? Ese es un poco también una de las De los tópicos para hablar de Y es casi como un acuerdo entre el emisor y el receptor en estos casos Porque, a ver, te pongo este desafío Te tiro a 1300 páginas Y haya un pacto tácito De también que se va a sentar y va a decir Bueno, voy a tener que lidiar con esto No me va a venir servido ni nada O sea ¿Qué hacemos ahí? Claro, que es un reto Es como una aventura literaria Donde uno se mete adentro de ese autor Y durante 3 o 4 meses Solo habla de eso el inodoro y la comida Nada más No entra otra cosa Te olvidás de tu familia Tu relación Tu matrimonio Tu novia Tu hijo Todo No hay serie de Netflix No existe nada No existe nada Existe ese libro y nada más Lamentablemente Aparte te enfrentás Porque es un enfrentamiento Digamos Me llevo este libro Te sale tanto ¡Ay! La primera Ya arrancamos así ¿Primer enfrente? Usualmente totalmente O sea La primera idea es que los libros maximalistas En general tienen una aspiracional alto Porque usualmente arrancan de 600 a 1000, 1300 páginas Y es como decía un poco antes Mati O sea Este reto de Tengo ganas de leer este bodoque Me va a dejar vida social Me va a destruir Me va a dejar peor que la UCR Y no voy a poder recuperarme Esa es la gran pregunta ¿No? Si uno queda vida o no Frente a esto Yo igual lo tiro para debatirlo Me parece que Internet tiene mucho que ver con el maximalismo Por la cantidad de información que uno dispone hoy Vos querés escribir un libro sobre el siglo XX Entende tenés que ir a buscar 50 libros Hoy con Google casi que tenés solucionado gran parte del material que vas a necesitar para semejante aventura Y lo pensaba en realidad el aporte de Internet desde otro ámbito Que es por ejemplo la música Y hay un muchacho llamado David Kirby Que en el 2005 el tipo es un sonidista Publicó un collage de aproximadamente 25.000 clips de audio ¡No! 25.000 tomados de 2700 álbumes de música Eso sin Internet es imposible Bueno, Internet es la cúspide de una especie de arcoiris De una herramienta, ¿no? De un arcoiris de información y sobreinformación Que hace que tu cerebro esté al lado del ACV y del corazón de Conrad Literalmente te estalla la cabeza Pero porque lo que hace Internet es darte tanta información Como una biblioteca de Alejandría Que es que te agota y te anula Más que maximalismo creo que es sobreinformación O sea, es otro tipo de conspiraciones Cuando uno ya está totalmente aburrido De la cantidad de data que hay Y de la que puede acceder Y lo que me quedé pensando con esto De que decimos, bueno, Internet nos da semejante cantidad de información, ¿no? Las redes sociales vinieron a filtrar eso Claro A decirte, vos mirás lo que solamente vos te gusta No vas a ver lo que hay después Solo si me gusta o no me gusta Claro Lo manejo por acá Y yo te doy solamente este rango de cosas Yo creo que en sí, o sea El gran ejemplo de maximalismo Más allá de lo que pueda ser la obra musical de Frank Zappa Lo que pueda ser el Ulises de Joyce Es una especie de obra larga Con muchas aspiraciones Con muchas tramas Con muchas ideas Que busca muchos cuentos técnicas Ego Y que a la vez Siempre va a estar cuestionada Sobrevalorada Poco valorada Va a ser un cerdo de oro Va a ser el horror O sea, eso está todo dentro del maximalismo O sea, el rock progresivo Usualmente es maximalista Bueno, Frank Zappa es un gran ejemplo del maximalismo Y ese es el gran riesgo, me parece O sea, de querer presentar una obra De mucha cantidad de páginas Y de si se puede publicar De si la gente tiene el dinero para poder comprar Claro Y ganas de correr el riesgo, ¿no? Porque vos Lo hablábamos un poco afuera del aire Una novela de mil pesos, por ejemplo Sí Vos tenés, no solo Primero la de estar dispuesto A derogar esa cantidad de dinero Para un libro Y después correr el riesgo De que la página 40 Te resulte un embole Claro Y que si te hago Sí, yo comparto O sea, no sé si ya sería Una especie de confinación Esotérica financiera El tema de La cantidad de páginas Es proporcional a la calidad del libro Pero hay a veces que hay libros O novelas que vamos a dar ejemplos Donde el precio es muy barato Y es casi a 30 o 40 centavos De página de prosa Donde es un negocio O sea, donde un libro Por ahí vale 400 o 500 pesos Y tiene 1300 páginas Es un negocio Pero a veces hay libros de afuera Que valen más de 1000 pesos Y tal vez es mucho dinero Para una obra Entonces estamos hablando De una obra maximalista Tiene que tener por lo menos 800 páginas Más o menos Sí, a partir de 700 600, 800 Para empezar Es una de las características ¿A poco vamos a ir contando? Claro, empezamos a identificarla Como maximalista Una obra que tiene 800 páginas Más o menos De ahí De ahí Tiene que tener aspiraciones ¿No? Grandes Tratar de abarcarlo todo Una visión En la temática De tratar de abarcar Todas las historias Todas las vidas ¿No? Y ahí Y empieza ahí a tener algo Porque tal vez Una historia Pensaba yo Que la historia De una persona Que nace y muere Digamos No siempre es maximalista No No, no Por más que tenga 900 páginas Usualmente Para mí Varias ideas O técnicas Que se encuentran Por lo menos En la literatura Yo noté un par Que me parecen interesantes Son el tono Y el lenguaje Sí Voy a dar un ejemplo La obra se llama Contraluz De Thomas Pynchon Sí, sí, sí Es una novela Que salió en el 2006 Son más de 100 personajes A la vez Para contarles Algunas Ideas De qué se trata el libro Es Es al final Del comienzo Del siglo Al final del siglo XIX Comienzo del siglo XX Cuenta la historia De unos viajeros Unos jóvenes Chicos Que viajan En una especie De dirigible Sepelín gigantesco Y también La historia De un chico Un matemático Que es Producido Por un empresario Para que su carrera Tenga un poco De No sé si Aspiración Pero como que Ve un futuro en él Y para que Este tipo de libro Tenga sentido El autor lo que Decía hacer es Reconstruir una época Claro O sea, rearmar un lenguaje Sí Y el primer tono Que se me ocurre Que da en la onda De lo aspiracional Es la documentación Claro Bueno Hay algo que también Tiene que tener que Y tiene que ver Con esto de la documentación La cantidad de géneros Que tiene que estar Dentro Dentro de una obra Lo hace maximalista Exacto Bueno, esta novela Contra luz Lo primero que Hablando sobre la documentación Es Son como 30 o 40 novelas A la vez Porque cada personaje Como son 100 personajes Son un ejemplo de literatura Entonces se le escribe 100 personajes Literatura Literatura italiana pornográfica La historia de la mayonesa De la muerte de Francia Entonces cuenta la historia Del far west Cuenta la historia De las matemáticas Y eso es Está relacionado al tono Al lenguaje A la reconstrucción De la documentación Claro Ahí Características de maximalismo Sin duda Claro, sí Sin duda O sea Esos son Por lo menos Breves ejemplos En este libro seguro Estábamos hablando igual Como corresponde Este programa de literatura Pero había pasado antes Por la música Y te voy a ir a otra rama También del arte Donde también se puede ver El maximalismo Y voy a hablar De quien dicen Es el epítome De todo este movimiento Que es Frank Owen Jerry No le suena a nadie Está muy bien que así sea Es un arquitecto canadiense Que vive en Estados Unidos Que ganó el premio Pritzker Y es reconocido Por las innovaciones En las formas De los edificios Que él diseña O sea Estábamos hablando de internet Y nos vamos a algo Muy anterior O sea El tipo se va Casi a lo más básico Que es la arquitectura Algo que todavía Se sigue manteniendo Más allá del avance tecnológico Pero que tiene su cosa Casi prehistórica En algunos aspectos Y el tipo Lo que hace es Pasar Del constructivismo Que era una línea Al maximalismo Eso en la arquitectura Por ejemplo Es un edificio Que incorpora Varias formas geométricas Y que entre todas Crean una corriente visual Entre ellas Se van conectando Los diseños Por supuesto No son fáciles de valorar Para observadores Y inexpertos como nosotros Que fue ahí Vamos y decimos ¿Qué carajo es esto? Pero bueno Me pasa siempre Con el arte plástico Hay una buena parte De la calidad De su diseño Que se encuentra Justamente Por el juego De los volúmenes Y los materiales Que va utilizando Que preferentemente Que preferentemente Es el metal Y sobre todo Porque hay distintos Cambios En el diseño cultural Que por ejemplo Que pasa de la armonía A algo totalmente Para nada armonioso Así que el tipo Se lo llama El máximo exponente El maximalismo Es un hombre Ya de 88 años Pero bueno El tipo sigue haciendo Su arte Con grandes construcciones Y demás Vos sabés que Me hacías acordar Al artista más grande Del mundo De Becerra Claro Sí Bueno pero Fuera del dato También hay que tener en cuenta Que creo yo Que las novelas O sí Más que nada En literatura Maximalistas Van a tener algo De la índole Del universal ¿No? Llega un momento Donde las obras Empiezan a abrir Tanto el campo de juego ¿No? Donde no pareciera Que esto vaya a cerrar jamás Bueno Esa es una de las Para mí Una de las grandes claves De las novelas Y de en general Uno de los grandes problemas Como antes decía Mati De si uno tiene Los adidas de querer leer La aventura O el libro Para ver cuando Se empieza a cerrar o no Porque hay libros Que también No terminan de cerrar Entonces uno se fuma Mil o ochocientas páginas Y nunca termina Sí También te podés comer 70 páginas Y que no cierre la historia ¿No? Pero eso es Otro tema No pero Es verdad Pero además que Yo creo que Hay algo de De la búsqueda De Del abarcarlo todo ¿No? ¿No? Que es una apuesta No solamente una apuesta Del escritor Si nos ponemos Desde el lado del escritor Y decir Mira lo que te estás metiendo ¿No? Sino una apuesta Casi al arte Mismo ¿No? Y a ese riesgo Y tal vez ese riesgo No importa el perder En ese riesgo Sí, total O sea Por eso es que a veces decís No, pero No es lo mismo Saca una novela No sé El Nunca me acuerdo El nombre De este hombre Que escribe Game of Thrones George Martin George Martin Ahí estamos Saca No, y tal vez Está bien Tiene 900 páginas El libro Pero no No corre como novela Maximalista No, no, no Es otra cosa No corre porque es otra cosa Es otra idea Hay una cuestión De sagas Es verdad que es coral Es verdad que hay multiplicidad De voces Que tiene un montón de ideas Muy ambiciosas Que están muy parecidas O que están muy enganchadas Pero para mí no O sea Para mí En general Si yo tendría que dar un ejemplo De las primeras grandes novelas Maximalistas Pondría Obviamente El Ulises de Joyce Y pondría tal vez Como precursor En un tono Y por lo que busca Como la sátira definitiva A Cervantes con el Quijote Es como un libro Que quedó hasta el día de hoy Y que es la sátira definitiva perfecta Porque la burla Quedó tanto tiempo Y fue tan moderna Que eso fue tan influyente Que la hace hasta casi demoníaca O sea Hasta casi como la conspiración Del Vichel Toné ¿No? Este tipo de comida Que se te instaló en Navidad Y que no podés saber Cómo quedó Me desplazó todo tipo De comida rica Pero bueno El Quijote Tiene eso Que es hasta el día de hoy Que sigue siendo influyente Entonces es un libro Que es imbatible Que es un libro Que tiene tantas Tonos Ideas En ese punto Pero como te digo Pensando tal vez Ejemplos Que podríamos tirar ¿Sí? También hay que pensar En novelas grandes Que también son Bestseller Como It Pero eso sería ya Para otra cosa Y lo vamos a tratar De justificar Yo quiero justificar A Stephen King En su novela maximalista ¿Sabías que Bob Dylan Tomó su nombre artístico Del poeta galés Dylan Thomas? De nada El sonido y la furia Llenándote de datos Al pedo Continuamos aquí Hablando de libros gigantes Un domingo a las 11 de la noche Como corresponde Una maravilla Es así Lucas Vos vas a conocer mejor Esta cortina Esto es de Cowboy Bebop Del soundtrack ¡Ah! ¡Qué lindo! Ese tipo de música Ya hasta la mañana O a la noche Para estar con alguien Contemplar la luna Y el fin del mundo Al lado, ¿no? La luna de la mano No sabés que día difícil tuve Sí, sí Mientras se caen los edificios Hermoso Cowboy Bebop Una serie que recomendamos Espacios, tiros La vida Como es Claro Una cosa hermosa Como es Cowboy Bebop Así que Yo lo que quería hablarles Chicos, primero A ustedes Y a los oyentes Principalmente Por supuesto Es mi teoría Del Big Bang Cervantes A ver Sí, claro que sí Vamos a empezar Hablando de que Cervantes Con sus dos obras ¿No? Que se unen Encima se unen Para colmo ¿No? Las podemos unir Y hoy las conseguimos juntas Que son Todo lo que es Las dos historias De Don Quijote De la mancha ¿Sí? Estamos hablando Siglo 16 Finales del siglo 16 ¿Sí? Principio 17 La otra La segunda parte El tipo Instaura Cuando te dicen Que el Quijote Instaura Lo que es La novela moderna Lo está haciendo En serio No es que Chiste No es que El tipo Hace algo Menor O lo que sea Yo creo que es La junta De todos los materiales Literarios Que teníamos Hasta ese entonces Que se nos podían Haber ocurrido después En realidad El los agarra A todos Los da vuelta Los cervantiza A su ironía A su forma De destrozarlos Y los convierte En otra cosa Y saca esta masa Enorme De materiales literarios Occidentales En los que Después de ahí Cuando llega A su punto Cúlmine La obra Explotan Y se esparcen Hacia toda la literatura Y todos Tomamos algo De ahí ¿Por qué Habrá ahí? No solamente Es la historia De un hombre Que se vuelve loco A partir De leer libros Ya estamos hablando De un tipo Que lee libros Una aventura Cervantes Es consciente De que te volvés Loco leyendo libros Ya te está hablando Como lector Inclusive El protagonista Ya está tan quemado Que pega la vuelta Y ya es consciente De la obra Claro Es una locura Y en eso El mezcla Poesía El mezcla Poesía Obras de teatro Mete adentro Cuentos Historias aparte Canciones Parodia Todos los géneros Están englobados Dentro de eso Y es ahí Es donde para mí Yo reconozco El tono y el lenguaje Que impone Cervantes Para que a futuro Todos los que tengan Un aspiracional grande Puede ser Frank Zappa Puede ser esta serie Increíble Monty Python Que recomiendo Todos quieran hacer eso Múltiples tonos Múltiples lenguajes Múltiples culturas Que todo sea a la vez Como una especie De orgía gigantesca De conceptos Que te destroza el cerebro Pero sí Bueno Tengamos en cuenta Que además de eso Lo que hace Cervantes Con el Quijote Más que nada En la segunda parte Cuando él habla De que encuentra Un texto Que es un texto Árabe Que lo hace traducir Por otro Donde cuentan Las aventuras De Don Quijote Y en esos juegos De traducciones Que él dice Lleva con Decide Amete Berengeli Que es el morisco Que le puede traducir No El autor O sea Él Cervantes Habla Al lector Que consigue un texto Para mostrarles Cuál es la segunda historia De Don Quijote Y esa historia Es una traducción De un morisco Que vive en un almacén Eso es Inclusive Antes de lo borgeano Y lo filipdiciano El concepto Es ficción O sea Y ahí es donde se instala Algo Muy a lo nabucano Muy a lo borges Muy a lo philipdic Esto de tener Varios relatos Y varios Lenguajes y técnicas Adentro de toda Una propia obra Donde Más allá del ego Y la aspiracional El autor Está mostrando Tantos estilos Que parece Un montón de cerebro Y una cabeza Tan grande Claro Que lo hace variado Fluido Rico Y que permite Como decías vos Esto de Uno lo vuelve a leer O empieza a ver Y ve como El occidente cambió A partir de una obra Tan grande Como la misma Sí, totalmente Sí, en el caso de Cervantes No sé si había una ambición Porque la literatura no existía O sea, el tipo lo escribió Claro, lo escribió Eso no lo sabía Con nadie Cervantes Esto que haya un capítulo De Doctor Judo En de viaje Y lo conozcan Al Quijote Pero el punto Pero el punto es que justamente Gracias a esto De que Digamos La literatura Como la conocemos hoy No existía En ese momento Se logró algo Que es El metalenguaje La metaliteratura La metaliteratura La metaliteratura La metaliteratura Ese Quijote Que lo escribe otro Yo no soy ese Quijote Claro Se supone que ese Lo escribieron Lo escribieron Un conjunto De lacayos De la Inquisición Para poder Porque hay un texto Ahí metido adentro Que lo daba la Inquisición Para los conversos No, no, no Esto es una locura Lo que te conté Y que ese Bueno, sale De Avellaneda Y Cervantes Recaliente Empieza a escribir El segundo tomo Y dice Y lo hace decir Al Quijote Yo no soy Aquel Quijote Que anduvo Por tal lado Y se refiere Al Quijote de Avellaneda Que eso es espectacular Porque ni Pessoa Se animó tanto De tener múltiples Identidades Y hacer poemas Desde todo O ese tipo De truco de Borges De Pierre Menard El crítico Bueno Esto ya es Un nivel de Ah ¿Querés hacer una secuela ilegal? Bueno, me meto contra vos Eso es de genio O sea Yo repito Estoy esperando un capítulo De Ciencia Fichada Doctor Hugo De viaje A conocer a Cervantes Porque me parece Que es impresionante No, pero Claro Es esto de Cervantes Un personaje de un libro Hablando del personaje De otro libro Y creo que Eso es una locura Eso es una locura Y muchas veces Muchas novelas grandes Sobre todo A veces maximalistas Sonó Con la palabra de hoy Tienen un poco De metaficción O que le hablan Por un momento O te es capaz Hay un párrafo Que le están hablando Al lector O sea, te están hablando A vos Blaco Dejá de escuchar jazz Y seguí leyendo Como que Eso Lo voy a explicar Por ahí Con la Iseca Pero Pasa con Pincho En que en un momento En el arcoiris de gravedad El autor dice Bueno, y si tienen dudas Pueden leer este libro Ismael Reed Que sabe mucho más Que vos, yo Y todo lo que todos Podemos creer Y aunque no lo creas Es real Y recomiendo un libro O sea, dentro de un párrafo O sea, dentro de un párrafo De una novela O sea, a todo esto Por las dudas El libro es mumbo jumbo Lo recomiendo Es muy fuerte Y si sos religioso Te puede dar Una catarsis O un quiebre cerebral Es la historia De un detective privado Comienzo del siglo XX Pero Es interesante Es interesante Así que Y creo que desde ahí Entonces, como te decía Cervantes No solamente instaura Esta idea Del Sin creerlo Del libro Que lo quiere hablar todo Y que lo quiere hacer todo Y que lo logra Y que hace todo Y cierra Y lo cierra Que eso es lo importante Porque dice Nadie más me va a usar El Quijote y lo mato Y Quijote se te muere acá Y no se muere En las últimas páginas Con Con quejada ¿No? Con quejada Enfermo en la cama Reconociendo ¿No? Pero bueno, el spoiler No, no, no Bueno, sí Ya el spoiler Dejemos esa palabra Condenable Pasaron 500 años No jodamos Esa conspiración De la palabra spoiler Hay que hacer algo De eso No, sí Comparto Y creo que Lo que tiene el Quijote Es eso O sea, tanto el lenguaje Es tanta riqueza Que es tan grande La cantidad de técnicas Y ideas que tiene Que es imposible No querer salir A robarle O sea, por eso Hay un montón de series Que ahora medio que están de moda Cuando todo el mundo se inyecta series en la cabeza Que para mí Entendieron muy bien a Quijote Y para mí una es Monty Python O sea, que tiene un humor delirante Absurdo Que no tiene ni sentido Pero que parece como heredera Del Quijote O sea, donde ya el surrealismo Es vale todo Hay un momento Hay un momento En que todas estas obras Requieren caer En el humor O por lo menos Tener un guiño Para ser los llevaderos Porque no Es imposible Si no pensar en algo Bueno, sí Mati, vos tenías algún libro pensado Para comentar Y que donde también hay Un poco de humor Para ser los llevaderos No, no Justamente que yo tengo No tiene tanto humor Habíamos hablado de Bolaño Hacia poco Hace unos programas atrás Que habíamos hablado De Los Detectives Salvajes Pero Si bien ella ya es una obra maximalista Sí, sí Porque trata de Hay algo de la multiplicidad de voces Es importante Y a la vez El querer contar un montón de cosas Clar, paralelas Sí, ¿no? Y historias Sí Y bueno Si bien lo es Los Detectives Salvajes Se fue más a la mierda Bolaño Y sacó 2666 Dicen que es el doble Sí, yo lo vi Es un libro donde Puedes matar a una persona Es casi una especie De Atlas Océano El pequeño de la luz Ilustrado de gordo Es de milanesa gigantesca Que son 5, 8 novelas a la vez, ¿no? Son 5 novelas Que en realidad había pensado ya Para Sabía que tenía una enfermedad Jodida Y dijo Bueno, voy a hacer 5 libros Para dejarles a mis herederos Y bueno Que puedan vivir de los derechos La editorial dijo Lo editamos los 5 juntos Porque la verdad que Pasen todos a la historia Claro En vez de Porque ¿Qué pasa? Te pones acá 5 libros Y bueno Que te compras 3 Hay 2 que te falten Dijeron Vamos a valorar la obra El billete también Pero ahora obra Y estamos todos juntos Hay una edición Hay una edición de Anagrama Creo yo vi una edición De Tapadura Creo que ahora No sé si Ahora lo sacó Alfaguara Alfaguara compró Tiene los derechos Actuales Bolaño Pero es un libro Muy grande Además porque vienen Bueno ves Hay algo del trabajo editorial En la obra maximalista Y Alfaguara Hablamos de otra vez Que hablamos de Bolaño Si no es muy lejos Hablamos con la editora Con Julieta Hablamos de Editora de Alfaguara Y ella nos contaba Que bueno Una de las cosas Que ofrecieron Para tener los derechos Era una obra A la que se pueda Agregar cosas O sea que la obra maximalista Siempre está dispuesta A expandirse aún más Y si estamos hablando De expansiones Le dejamos ahí picando 2666 para más adelante Pero también hubo expansiones En la música Aquí en Argentina ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Lo que estamos escuchando Es una banda de los 70's Cuando estaban todos locos Con Yes Sí Bueno acá no estuvieron Para nada de exento Lo que suena es Crucis Con su canción Todo tiempo Posible Tanto ustedes como nosotros Siempre quisimos ser como Guay En El Sonido y la Furia Cumplimos tu sueño El Sonido y la Furia Literatura en su más rockera expresión Crema Seguimos acá en El Sonido y la Furia Hablando de libros maximalistas En este programa especial Con Lucas Ferrero Acá junto con nosotros Nuestro teléfono es el 1167103758 En realidad es nuestro Whatsapp Al que tendrían que llamarnos O mandar mensajitos Estamos sorteando un par de libros hermosos Así que llamen, opinen Y van a poder elegir de los libros Que tenemos para regalar ¿Puedes decir alguno de los libros? Y tenemos, mirá Si te tiro una vida más verdadera De Inés Garla Se te produce, ¿no? Sí, sí, maravilloso No pidas nada de Reinaldo Si te case Sí, sí Fue bastante pedido ese Y ahora lo estamos largando Así que prepárense Porque se pueden elegir Algunos de esos libros Y hay un par más todavía Vamos, carajo Mati, entonces Vos tenés un libro Que tiene, ¿cuántas páginas? 1200 1200 páginas 1200 páginas Que se llama 12666 Sí Roberto Bolaño, justamente Sí Que aparece la fecha 2666 Porque en algún momento del texto Lo mencionan Como que es un año En que va a suceder X cosas Pero no es muy importante No hace la historia Así que no sé Porque le puso 2666 Así que la pregunta obvia Sepan que no tengo la respuesta Claro Pero esta novela Que arranca un poco Con los temas literarios Que ya estaban En los detectives salvajes Que es un grupo De estudiosos Fanáticos De un autor Llamado Beno Bonarchimboldi Bueno Son como un grupo De cinco estudiosos De este autor Que se empiezan A relacionar entre ellos Y van a buscarlo A este autor Dicen Che, pero este autor Está vivo Vayamos a ver Qué onda Y empiezan a ir A relacionarse entre ellos Y empiezan a buscar A ver dónde puede ser Que esté pagando Y este tipo Resulta que es Una especie de pinchón Que está encerrado Que nadie sabe Dónde está Pero los rumores Dicen que el tipo Se fue a México Ya por empezar También muy pinchón Que alguien que vivió En México, ¿no? Un tipo alemán Llamado Beno Bonarchimboldi Ya por lo menos Suena raro Entonces empieza a surgir Todo un tema Alrededor de este autor Lo que sucede Y lo que hace Al libro tan extenso Es que Hay una ciudad ficticia Llamada Santa Teresa Que se puede identificar Con Ciudad Juárez O se parece demasiado Ciudad Juárez Que está ahí en el límite Con Estados Unidos Donde Ocurren Femicidios Pero que Femicidios que no se resuelven nunca Y donde la policía Cada vez que interviene Es para Peor Porque no soluciona nada Y todos los casos Quedan Abiertos Ah, muy interesante Entonces ¿Qué hace Bolaño? Y Que uno diría Justamente con esta lógica Que veníamos hablando De menos es más Que en cualquier taller literario Te puede decir Che Puedes hacerlo más corto ¿Para qué vas a escribir tanto? Bueno Hubo 250 Femicidios ¿Qué hace Bolaño? Te los cuenta Todos Uno por uno Está perfecto Y cómo no fue resuelto Y cómo la policía Investigó Está perfecto Y cierra el caso Sin pruebas Está perfecto Me encanta Me encanta la idea Me parece que algo Que es ultra Super maximalista Que es eso de Que adentro de la obra Hay que poder contar cuentos Estilos Diarios Leer el diario De cómo es el diario De la obra No sé Como si en este libro Que menciona Mati Lean una novela Del autor que están buscando ¿Me entendés? Claro Para que se publique Una novela Del autor que se está buscando Después ven o bonar chimbol Y justamente No voy a spoiler Igualmente me quedo Con la frase de Leo Sabatella Cuando vino acá el programa Que dijo Una novela Tiene que recitir al spoiler Si es buena Obvio Sí Claro Contar al final no importa La novela es buena Si el del villano Es un travesti O José Chávez No importa Al final estaban muertos todos Y sigue siendo bueno Si el libro no es afectista Con eso Sigue siendo bueno Mandamos un saludo A quien nos haya mandado Un mensaje acá Que no nos ha dejado su nombre Así que le pedimos Que nos manden su nombre Que dice así Que dice así el mensajito Que nos ha llegado Al 11671037584321 De Paul Oster Casi 900 páginas No sé si aplica en el mundo maximalista Yo creo que sí Ya está Sí, total Pero es sin duda Un buen intento Por parte de Oster Para transmitir una historia Fuera de su promedio usual De páginas Papa Frita Maestro J.C. 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 Se identificó así Jesucristo debe ser Ah, pues Yo creo que debe ser Una persona que se llama Johnny Johnny Castillo Una persona Héroe latinoamericano Que conocí hace poco Este tipo de villano Tipo de Bukowski Que aparece en un bar Así de heavy metal Debe ser ese Debe ser así Johnny Castillo Le mando un abrazo Johnny Castillo Fuma vano Johnny Castillo ¿Y qué libro le damos? ¿Qué libro? Tiene que elegir J.C. Va a tener que elegir Entre los libros Pero habíamos dejado ahí en el aire A los 250 Femicidios Que narra Bolaño En la ciudad de Santa Teresa Y cómo empieza a intervenir Archimboldi A quien se lo acusa Por esos casos Después se sabrá o no Y se lo dejo Para que lo resuelvan El tipo va en cana Te cuenta la historia del tipo Cuando entra a la cárcel Cómo manda a cagar A todo aquello que se le acerca Se le vienen a hacerlos mal Imagínate una cárcel En el límite La frontera México-Estados Unidos O sea Es el último lugar Donde uno quisiera estar recluido Con radiado total Se levanta Es ultra sádico Contra todos los otros Que vienen a amenazar en la cárcel Y la última parte Que en realidad 2666 Tiene 1200 páginas Pero podría tener muchas más Porque está inconclusa Porque Bolaño fallece Dentro de esas cosas Bueno porque es un recurso Por supuesto Cambiarte de lugar De ambiente De personaje Para que uno pueda seguir leyendo Y hay novelas Que nosotros estábamos calificando Cuando empezamos a preparar Este programa Este programa en específico Desde hoy Que decíamos Hay novelas que son Maximalistas sin entrar Dentro de la categoría A veces Bueno claro Decíamos Haber leído El absoluto De Daniel Gebel Donde son Una generación Son generaciones Seis generaciones De genios desconocidos Que modifican El movimiento del universo Me encanta O sea Madán Bablasky aparece Aparece ¿Quién lo le dice? Ya lo viene a ver Ya aparece Madán Bablasky Y ya lo viene a ver Aparece Napoleón Bonaparte Me encanta Y su ridiculización Por las cartas Que tiene Por Josefina Que lo engaña con un tonto Que se las interpreta Desintercepta Los ingleses Y empiezan a publicar Las cartas de amor De O sea Eso Movimientos Universales Hechos con la música Tratar de Que con la música Poder cambiar El movimiento De los planetas Una locura Y aparte Narrado Pero de una Fialidad Y son 600 páginas Bueno No en vano Ganó el primero Con la mejor novela Hay veces que hay No, hay novelas Más cortas De 300 o 400 páginas Que buscan perfeccionar Una especie de novela Un poco más corta Pero con una Aspiración Muy grande Se me ocurre B de Pinchón O Alguna novela De Curbonegut Tal vez al no irse A 700 o 800 páginas Si tener un montón De ideas Y recursos De lo que si usaría Una novela maximalista Es como una especie De perfección O sea que tal vez Borges lo instala En un cuento corto Es decir Mira todo lo que te muestro Y después como eso Influye dentro de una novela Yo creo que Borges No terminó de hacer Una novela así Porque le daba Y él en realidad Con los argumentos Te decía Bueno yo te tiro el argumento Alguien lo va a escribir En algún momento Estamos hablando Ya pasaron por esta mesa El Quijote de Cervantes Pasó 2666 La papa de Lucas Queda ahí picando Querés tirar un adelanto Querés tirar un nombre No 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 Nos vamos a ir al carajo Sépanlo Continuamos aquí Hablando de libros gigantes Había mencionado En el bloque anterior 2666 Estamos con Lucas Ferrero Aquí compartiendo el estudio También podemos Para hablar un poquito Antes de ir a vos Vamos a vos Lucas También tenemos Obviamente Libros argentinos Muy maximalistas Y podemos nombrar Adán Buenos Aires Adán Buenos Aires En esas En esas increíbles partes Donde también jugando Como decías vos Lucas Con esto de la De la ironía Y de la parodia Constante Mezclar mitología griega En una En un conventillo ¿No? Ese tipo de cosas Que fueron hermosas Que hizo Marichal Marichal El gran Marichal Y así que También es Contra recomendable Fue una novela Que yo me llevé al Zoom Me fui de ocasiones Solo a Esquel Cuando todavía Ya en los 90 Finales de los 90 Principio del 2000 Me fui a Esquel Y yo llevaba Mi Adán Buenos Aires Para todos lados Que era un boduque Sí, no Se ocupa un espacio Importante del bolso Tal cual Del libro que quería hablar O sea, como ya hablé Un poco de Contraluz De Thomas Pynchon De que es como uno De los precursores Tal vez en Estados Unidos Sí En la década de los 70 De esto del maximalismo De que fue influido Por García Márquez Por Borges Y tiene un montón de autores Es de un autor argentino Que hace muy poco Empecé a leer su libro Es un libro muy largo Que es Losoria De La Iseca Claro Sí, Alberto De Iseca Un gran Lo hemos entrevistado Por suerte Antes de su De su ida Digamos De su viaje Este final Y tuvimos acá Muchos alumnos De él Claro Sí, sí Pavada de alumnos ¿No? Gabriel Acabezón Cámara Leo yo Lapando el Feli Sí, no No, no Es una saga El señor Villagui De la literatura Totalmente Y la verdad que Yo estoy recién No le voy a mentir Estoy en la página 200 De esta novela De más de O sea, la primera novela Que se puede sacar de ahí 200 páginas Este libro De más de 1300 páginas Este libro Que tardó Más de 10 años En escribirlo Y también un montón De tiempo También en poder publicarlo Unos 10 años más Sí Este libro Tiene varias particularidades De todas las que mencionamos La historia O el protagonista Es un chabón Que se llama Personaje Iseca Que está en un cuarto Dentro de un lugar Que se llama Los Soria Y que decide irse A otro lugar Que se llama La Tecnocracia Tecnocracia Me suena tan barro Sí, totalmente Muriel Burro Ciencia ficción La Iseca lo que hace Es algo que no mencionábamos Sobre las novelas maximalistas Es que casi todos los capítulos Hacen cortos De 5 páginas O de 10 Para no ser aburrido Con el lector Va cambiando Con todos los capítulos Los tonos O sea Todos los títulos son Muy graciosos Muy delirantes Muy surrealistas Y en cada capítulo Él va dando Distintas ideas O mensajes De lo que Él quiere describir Como la Tecnocracia Al menos Hasta donde yo llegue Entonces te cuenta Cómo funciona el diario Cómo funciona el cine Quién es este Presidente o dictador De la Tecnocracia La historia La historia de un robot Entonces empieza a jugar Con distintos tonos El tono que puede ser De Isaac Asimov El tono del terror de Poe El tono de los egipcios Y ahí empieza a mostrar Una técnica Que da tanto miedo Que ahí es donde La Iseca se pone A la par de Thomas Pynchon David Foster Wallace James Joyce Lo que se ocurra O sea El libro más demente De Robert Anton Wilson De Gensia Ficción Con Lo que sea Delfines Cibernéticos Combinaciones Este tipo Está a la altura De eso Y más Y más En la introducción De Ricardo Piglia Piglia lo compara Con Pynchon Y dice que es una Gran novela Al nivel de Arlt E intenta explicar Que es una novela Que hay que leer Sí o sí Es que es como Una especie de gema Totalmente oculta Adentro de la literatura Argentina Y en general Porque tal vez Este autor todavía Nunca fue traducido En otros idiomas Nunca tuvo todavía Un hit Pero Lozoria es como Un cerdo De oro único Negro Que te está esperando Para ser comprado Porque Es de un nivel De talento Lo que escribe Que no se puede creer O sea Hay metaficción Hay vocabulario Argentino Hay Cualquier cosa O sea Yo estoy ya Esperando que haya Una crítica a Netflix Porque Tan gracioso Tan adelantado Tan adelantado Y tan descomunal Que no quiero que se acabe Nunca Y Hay un capítulo Por ejemplo Que vienen unos diputados De la Unión Soviética Y el tipo No tiene problema En explicarte Cómo hablan esas personas Y vos te lo crees Porque El tono Está tan bien puesto Está tan bien puesto Que hace hablar a un adolescente A Juan Carlos Nadia A un dictador Que todo es real Y da tanto miedo Que eso te hace Un escritor implacable Y me parece que ahí La Iseca Era donde te mostraba Que Más allá de la técnica El ego Y todo Era un autor Que sabía Cómo Atrapar al lector Yo Hace poco Hace poco Leí una entrevista Donde él reivindicaba A Pinchon Y a Joyce Y contaba su experiencia Leyendo estos libros Y dice El Ulises me costó mucho Pero lo agarré Por lo gracioso Y ahí lo pude terminar Claro Y ahí es donde Como que un maestro Intenta contar También Esto es lo que decíamos antes Cuando agarrás un libro largo ¿Qué pasa? Si lo logás antes Si terminás la aventura La desventaja ¿No? De eso La desventaja de eso De decir Bueno A ver ¿Hasta cuánto voy a bancar esto? Totalmente Y eso Todo lo que estuvimos hablando De técnicas De ideas Y de prosa Los Ori es eso Todo el día Y no es Una especie de Joe Satreani De la prosa No es un meroxismo No es un meroxismo Grasa No, no Es un Robert Fripp Un Richie Blackmore Es alguien Mucho más clásico Un Wagneriano Totalmente Un arquitecto Que elige Todo el día Ser un delirante Me encanta Me encanta porque Atrás de eso Viene la crítica ¿No? Me estás metiendo todo Totalmente Bueno Ahí En ese punto Donde uno dice ¿Qué es lo que sucede Acá con esto? Hay una novela Que yo todavía La estoy leyendo Que se llama El Gilguero De Donna Tart El premio Pulitzer De literatura Que está muy bien La historia Pero es lineal A ver Vos la vas leyendo Y son también 1400 páginas Una historieta así ¿No? La vas leyendo Y está muy bien Y va siguiendo La historia del pibito Que tuvo Estuvo en un Atentado En un museo Se roba Sin querer Se le muere la madre ahí Sin querer Se roba un cuadro Se lleva ese cuadro Por donde va Teniendo miedo Que lo quieran Apresar Por haberse robado Ese cuadro Que es el Gilguero Justamente Y va cambiando la vida ¿No? Y va cambiando su vida Se va con el padre Que no lo había visto Hace años Bueno Está bien la historia Y se entiende muy bien Y es muy llevadera ¿Sí? Ahora No tiene el virtuosismo Del cambio de voz Es constantemente Una tercera persona Que habla del niño ¿No? Y va hacia adelante Y es constante Es un día Tras otro día Tras otro día Tras otro día ¿No? En capítulos largos Entonces Lo que sucede Es que es muy diferente Una manera de manejar 1400 páginas En una historia lineal Que manejar 1400 páginas En cuadrenta historias En millones de cosas ¿No? Es que siempre te divierte Mucho más El tema de no aburrirte Con los personajes Claro Porque uno está esperando Que te toque la aventura Del otro Y te está fumando Una que es insoportable Y cuando te toca La que querés Te divertís Claro Lo que a veces pasa A mí me pasa mucho Con Pinchón En Contraluz Pasa mucho eso Con un detective Medio teosofista Que estás esperando Y tenés que esperar 400 páginas Más o menos Pero cuando viene Es increíble Pero bueno Pasan esas cosas Hay un poco de ese juego Estábamos hablando De que la Iseca Era el más llevadero Lo queremos tanto Con una prosa Un poco más cercana A los seres humanos De esta parte del mundo Es la que la pueden hacer llevar Y vamos a buscar un cierre Si se puede dar un cierre Porque estas novelas A veces no lo tienen Claro Justamente Aparte porque El maximalismo La idea un poco De lo maximalista Es que abren tantos Tantos espacios ¿No? Y que te dan Unas posibilidades Yo creo que Te abre la cabeza Es que inclusive Me parece que hasta inclusive Hoy el programa De hoy es hasta maximalista Porque inclusive La aspiración Que tenemos De contar tantas cosas No entran Queda como si Inconclusas Por ahí la gente No entiende Entonces por ahí Pide más episodios De serialización De que es lo maximalista O no Por ahí no se entendió Todo lo que dijimos Así Una cosa de gato Schrodinger ¿No? Una teoría de O no si el gato No está dentro de la caja Pero sí, sí Yo creo que Nunca se sabe Si se va a terminar De caber o no La novela Y bueno Claro, claro Aparte No significa nada Hay lectores y lectores Hay lectores impacientes Que quieren leer Lo último primero Para saber si les va a gustar ¿No? No sirve de nada En una novela maximalista Eso No Eso no sirve de nada Porque realmente El trayecto Que te lleva Hacia eso Sí ¿No? Hacia esas Hacia esas mil páginas Hacen que Que valga la pena El valor está ahí Yo creo que Bueno, como decía Yo quiero refrender Lo que hace De alguna manera De Stephen King Con It ¿No? En esta idea De abarcar El universo En un pueblo Pero en un pueblito No estamos hablando De Cien años de soledad Claro No estamos hablando De El Macondo De San Mapatau ¿No? De Fogner Estamos hablando De ¿No? De Derry De Derry como un personaje Y en ese punto Abrirlo hasta el universo ¿No? Tener este ser universal Que tiene otra fuente Otro ser Con el que pelean Y se disputan A través de unos niños Es como una cosa Medio rara ¿No? Y que abre Y cuenta Y cuenta historias Y cuenta historias Y a él que le cuesta Que no le cuesta nada Ser larguero A Stephen King ¿No? Me parece que está muy bien Que su obra más larga sea Su mejor obra también Había justo mandado El mensaje J.C. Que hablaba de Paul Oster Y de 4321 Ajá Su última novela Claro Que justamente Es la más extensa Y Paul Oster Había dicho Hace poco en una nota Que Él no está seguro Si va a poder volver A escribir Una novela Por el desgaste Que le generó Esta última Y bueno Habla también De los escritores Es que muchas veces Lo que pasa O sea Sacando el tema De Tomás Pincho En la Iseca O acá En el caso de Paul Oster La novela Es tanto La fuerza La documentación Y todo Que es como que Te saca una especie De energía vital Digo Alentando a la mejor época De Dragon Ball Una cierta anatomía Que dejan ese libro Para que otro se lo lleve Te puteo o no En un fotolong Y Bueno Ahí está todo A mí me pasó Que por ejemplo Con La broma infinita O Infinite Jest De David Foster Wallace Sí Hijo no reconocido De Tomás Pincho Que todavía Tengo que volver a leerla Porque no 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 puedo seguir De la página 50 Es impresionante el libro Pero es muy intenso Y bueno Vino Ricardo Romero Cuando vino aquel programa Vino con eso Bajo el brazo Es como un libro Súper interesante Es un De David Foster Wallace Es Tomás Pincho en dos Y se va con toda Donde Neil o Philip Dick Es zarpado Pero Hay que tener ganas Claro Y el comienzo No pude Mira Mira Te vence Te vence Así que sí Y también Bueno Joyce También es otro De los que ¿No? De los que Ha apostado el doble ¿No? Porque hace Ulises ¿No? Ulises Donde abarca En un solo día Casi mil páginas También Que tardó veinte años En escribirla Que tardó veinte años En escribirla De un solo día Exactamente Un solo día ¿No? Es digamos La historia trata Que transcurre En un solo día Y son mil y pico de páginas Tardó veinte años En escribirla Y después encima Hace una Más larga Todavía Como más difícil De escribir Que es Finnegan's Wake ¿No? Es imposible Que ya lo venció A todos Lo venció a Borges Totalmente Borges dijo No lo pude leer Y si les gusta mucho eso Les recomiendo La trilogía Del gato de Schrödinger De Robert Anton Wilson Donde el protagonista Es James Joyce Con Aleister Crowley Y es una especie De super aventura Team up De literatura Ciencia ficción Y teosofía Y todo lo que se les ocurra Que hermoso Que hermoso Stop